Fueron escogidos entre 90 agencias policiales del mundo. Una suerte de premios Oscar de las policías es el galardón que recibió el equipo Microtráfico Cero de la Policía de Investigaciones que obtuvo el primer lugar de los World Police Summit Award 2023 que se realizó a principios de marzo en Dubái. Un orgullo como PDI haber logrado tan importante reconocimiento a nivel internacional. MT Cero es un modelo investigativo que nació el año 2014 y hoy en día ha sido reconocido internacionalmente. Con este modelo atacamos ese tráfico barrial, atacamos ese flagelo y de una u otra forma con estos procedimientos vamos entregando un poco más de tranquilidad a la ciudadanía. Y es que el éxito de las intervenciones barriales realizadas por los equipos de Microtráfico Cero han permitido desarticular bandas dedicadas a la venta de drogas al menudeo en las poblaciones, generando mayor seguridad en las personas. Desde su creación en 2014 se han logrado decomisar 4,4 toneladas de droga e intervenido más de 10.000 puntos de venta a nivel nacional. Competir a nivel internacional entre distintas agencias policiales, obviamente que es un logro que a nosotros como gobierno nos tiene obviamente muy orgullosos. Y es muy importante porque efectivamente da cuenta de que las cosas están haciendo bien en el control de la delincuencia y especialmente de la drogación. Permitió que el programa de denuncia seguro tenga un impacto porque muchas de las denuncias que realiza la ciudadanía, las TEDICO 4242 de forma anónima, ayudan a entregar la información para que los equipos de la PBI, en este caso del MT Cero, puedan generar su trabajo. El año pasado solo en la región de O'Higgins se realizaron 166 procedimientos del plan Microtráfico Cero, desarticulando 109 puntos de venta y permitiendo la incautación de armas, drogas y dinero en efectivo. Un plan que no solo recibió el reconocimiento como el mejor programa antinarcóticos del año en la cumbre de Dubái, sino que se convirtió en un modelo a seguir por otras naciones. Ha sido adoptado por otras policías como Argentina, México, como un modelo que viene a intervenir en la población donde hoy en día la inseguridad no es menor. El reconocimiento también fue a nivel local. Los equipos MT Cero de las comunas de Rengo, San Vicente, San Fernando y Rancagua fueron galardonados como respaldo al trabajo policial realizado en materia de control de drogas en la región. Es distinto la investigación del gran tráfico, del tráfico de pequeñas cantidades de drogas. Necesitamos atacar las unidades territoriales, el pequeño tráfico que es el que el día a día en definitiva afecta a la comunidad. Y eso es lo que hace este plan que está fuertemente vinculado con nuestro plan de intervenciones barriales que hemos impulsado desde la Fiscalía de O'Higgins, lo que nos ha permitido, gracias al programa MT Cero, obtener los resultados que hemos tenido en estos últimos dos años de implementación de este programa y que pretendremos con más fuerza aún implementar este año. El plan Microtráfico Cero de la PDI fue el único destacado en la cumbre policial en Dubái. El Departamento de Operaciones Subacuáticas de la Policía Civil fue finalista en la categoría Premio a la Excelencia en Ciencias Forenses.